Esta es la historia de Kamada Tanjiro, un niño súper amable que sale a vender algo de carbón para ayudar a su familia. Por trabajar tanto, al Tanjiro se le hace de noche y bien valiente andaba regresando a su casita hasta que un hombre que vivía por ahí le pide que se quede a dormir para que esté a salvo de los demonios que suelen aparecer en la noche. Al día siguiente, Tanjiro regresa a su casa siendo alertado por un olor a sangre que proviene de su hogar. ¿Y el Tanjiro cómo sabe sobre el olor de sangre si estaba muy lejos de su casita? Bueno, esto es porque tiene un olfato muy desarrollado. Tanjiro llega encontrándose con la escena más horrible que jamás haya visto, bueno, por ahora, ya que su familia ha sido asesinada, a excepción de su hermana Nezuko. Tanjiro no pierde el tiempo y decide llevarse a su hermana para que puedan sanarla, pero Nezuko despierta haciendo que ambos caigan de la montaña. Tanjiro se acerca a su hermana para saber cómo está, pero Nezuko trata de atacarlo descontroladamente. Como puede, nuestro protagonista se defiende, pero no puede soportar más, ya que Nezuko empieza a hacerse más grande y más fuerte. Se está volviendo salvaje. Tanjiro ya no puede más, pero gracias a Diosito nuestro señorito, Tanjiro es salvado por Gyo Tomioka, que llegó para darle cuello a la Nezuko. No sin antes contarnos que ahora Nezuko es un demonio. Mi deber consiste en eliminar demonios, por lo tanto voy a tener que decapitar a quien llama a su hermana. Aún sabiendo que ahora su hermana es un demonio, Tanjiro trata de protegerla a toda costa, casi hiriendo a Tomioka. Para sorpresa de este, Nezuko se pone en medio de él y su hermano, con la intención de proteger a Tanjiro. Al ver todo esto, Tomioka decide dejar a los hermanos en paz, pero antes de irse, decide noquear a Nezuko para ponerle un pedazo de babú en la boca y así impedir que devore a algún humano. Después de que los hermanos entierren a sus familiares, Tanjiro le hace un tipo de canasta a su hermana para que no le dé la luz del sol. Los hermanos parten hacia una montaña donde se rumorea que varias personas han estado desapareciendo. A Tanjiro le recontravale todo y decide continuar percibiendo nuevamente el olor de sangre, encontrándose con un demonio que estaba devorando a varias personas. El demonio se da cuenta de la presencia de los hermanos, así que decide atacar a Tanjiro siendo herido por el hacha de este. Mientras tanto, Nezuko está haciendo todo lo posible por no devorar a las personas que el demonio dejó. El Tanjiro ya no le iba a contar hasta que... A pesar de no tener cabeza, el demonio sigue peleando, mutando unos minibrasitos para poder atacar. Tanjiro entra en pánico, así que decide darle un cabezazo al demonio, haciendo que este se desoriente por unos cuantos segundos. Cielos, que macizo. El Tanjiro no es capaz de poder eliminar al demonio, haciendo que la luz del sol lo elimine. Aquí aparece Sakonji Urokodaki, que está aquí ya que Giyu le pidió que entrenara a Tanjiro para ser un cazador de demonios. ¿Un cazador de demonios? Sí, un cazador de demonios, pues para cazar demonios, porque ellos mientras más humanos devoren, pues más fuertes se hacen y se regeneran más y hasta mutan todo bien loco. Al llegar a la casa de Urokodaki, este lleva a Tanjiro a la montaña para pasar una pequeña prueba, que consiste en bajar de la montaña antes de que se haga de día. ¡Ay, qué fácil! Lo que no sabía Tanjiro es que esta montaña está llena de obstáculos, de neblina y además de que la presión de esta montaña hace que Tanjiro no pueda respirar bien. Aún así, el Tanjiro logra superar la prueba, logrando que Urokodaki lo acepte como su discípulo. Tanjiro entrena y entrena, superando todas las pruebas que Urokodaki le pone. Aquí aprenderá la técnica de respiración total. Una técnica que consiste en hacer que el oxígeno llegue a cada rincón del cuerpo, haciendo que este se llene de energía, incrementando su fuerza y el tiempo de sanación para hacerle frente a los demonios. También aprenderá las posturas de respiración. Estas posturas son el estilo de ataque y complemento de la técnica de respiración. Hay diferentes tipos, como la del agua, la del fuego, de electricidad y así podemos seguir y seguir. ¿Así como en Pokémon hay diferentes tipos? Ah, oye, sí es cierto. ¿Habrá de acá respiración psíquica? No sé ni de qué hablas, güey. Yo nomás sé que existe el Pikachu y ya. Estas técnicas hacen que el cazador pueda hacerles frente a los demonios, pero la herramienta para poder eliminarlos son las katanas Nichirin, espadas hechas de un material especial, teniendo que cortarle el cuello a estos demonios, pues este es su punto débil. Tanjiro se ha hecho más fuerte, así que su maestro le deja la misión de partir esta roca gigante por la mitad, utilizando su katana. ¿Cómo vamos a hacer eso, estúpida? ¿Cómo vamos a hacer ese desvergue, neta? Después de seis meses sin lograr partir la roca, Tanjiro andaba bien triste, hasta que aparece Sabito y Makomo, chicos con máscaras similares a las que tiene Urokodaki. Un largo entrenamiento de seis meses pasan y Tanjiro consigue vencer a Sabito y a su vez destruir a la roca. Yo no he hecho cuate. Después de destruir la roca gigante, Urokodaki le dice que tiene que pasar una última prueba para convertirse en cazador. Esta prueba es la selección final, que consiste en sobrevivir siete días en un bosque lleno de demonios. Estos demonios no pueden escapar, ya que el bosque está rodeado de glicinas, una flor que repele a los demonios. No pasa mucho tiempo para que Tanjiro se encuentre con varios demonios, pero como nuestro prota ya es bien chingón, los derrota fácilmente. Gracias a que desarrolló una manera para derrotar a los demonios, que consiste en que cuando el enemigo deja una brecha en su defensa, Tanjiro logra percibir un hilo que lo guía hacia el cuello del demonio. Oye, oye, despacio cerebrito. Después de vencer a estos demonios, aparece un hiper mega demonio con chingos de brazos. Este demonio estaba a punto de devorar a uno de los participantes, pero es salvado por Tanjiro. El mega demonio se sorprende al ver a nuestro protagonista, ya que está utilizando una máscara que le dio Urokodaki, similares a las de Sabito y Makomo. El demonio le dice a Tanjiro que conoce a Urokodaki, ya que este fue el causante de estar en el bosque. También nos cuenta que ha devorado a tres alumnos de Urokodaki, incluidos Sabito y Makomo. Esa máscara, gracias a ella distingo a todos mis zorritos. Cuando le dije a la niña, comenzó a llorar y se enojó mucho. De inmediato empezó a perder el control de sus movimientos. Y luego me la comí miembro por miembro. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Entonces eran fantasmas los que ayudaron al Tanjiro. No mames, pinche perro, miedo, wey. Tráeme agua bendita, wey. O sea, sí, pero es que son las almas de los niños en pena, wey. Cálmate, wey, cálmate. Esto hace enojar mucho a Tanjiro. Así que se saca el mega instinto, logrando cortarle la cabeza al demonio. Eso te pasa por zorra. Una vez que el demonio ha sido vencido, las almas de los niños por fin pueden descansar en paz. Después de derrotar a chingos de demonios, Tanjiro logra superar la prueba final. ¿Solo somos cuatro? Éramos más de 20. Para finalizar, nuestros cazadores tienen que escoger el material con el cual se hará su espada. También se les da un cuervo Kazugai, que se utiliza para mantener comunicación. Algo así como el WhatsApp. Ese güey le dieron un gorrión. Estúpido. Con la prueba superada, Tanjiro regresa con Urokodaki. Siendo recibido por Nezuko, que todo este tiempo que Tanjiro estuvo entrenando, se la pasó durmiendo para poder sanar sus heridas. Tanjiro le cuenta lo sucedido a Urokodaki. Y este nos cuenta que los demonios pueden realizar la técnica de sangre demoníaca. Algo así que hace que tengan como superpoderes. Varios días pasan y la espada de Tanjiro es traída por Haganezuka, el forjador de esta espada. Lo curioso de estas espadas es que cambian de color dependiendo su dueño. ¿O sea que son RGB güey? No, o sea que la espada te dice qué estilo de técnica usar, más o menos. O sea, si tú practicas el estilo del agua, debería de salir como un color azul. No mawe, se ve que sí tiene unos pinches FPS machines, ¿no? Que no es RGB. Se ha de correr el Duma ahí sin bronca. Una vez que Tanjiro obtiene su katana, su cuervo le da su primera misión. Que es ir a una ciudad donde muchas chicas han estado desapareciendo por las noches. Antes de que Tanjiro parta, Urokodaki nos cuenta que los uniformes de los cazadores son más resistentes que la tela normal. Y también nos cuenta que solo un demonio puede hacer demonio a los demás. Y su nombre es Musan Kibutsuji, quien fue el causante de haber convertido en demonio a su hermana. Tanjiro parte llevando a Nesuko en esta mochila caja que Urokodaki le dio. ¡Qué agradable sujeto! Nuestro héroe llega a la ciudad encontrándose con Kazumi. Novio de una de las chicas desaparecidas recientemente. Kazumi lleva a Tanjiro donde desapareció su novia. Tanjiro se percata de un leve olor a demonio. Así se dispone a oler cada rincón de la ciudad. Hasta que se hace de noche. Aquí es donde Tanjiro sabe exactamente la ubicación del demonio. Tanjiro navajea al lugar donde yace el demonio. Salvando a una de las chicas que fue raptada por este demonio. Este demonio no es como los demás que ha enfrentado Tanjiro. Ya que este utiliza la técnica demoniaca. Que en este caso es como un pantano donde puede transportarse. Pero todo esto se va a complicar más ya que no solamente es un demonio, sino tres. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! El Tanjiro ya iba a ser navajeado, pero es salvado por su hermana. Que salió de su cajita para repartir el surtido rico de chingadasos. Tanjiro sabe que la única manera de derrotar al demonio es adentrarse en su técnica. Para poder atacarlos desde ahí. Mientras tanto Nezuko pelea con una de las tres partes del demonio siendo este. ¡Desgraciado! Tanjiro derrota a los demonios que se enfrentó. Y ya con el último trata de sacar la información sobre Musan sin ningún éxito. Pues los demonios tienen prohibido decir algo relacionado sobre él. Ya que de hacerlo sucederán cosas horribles. ¿Horribles como qué, güey? Como subir el kilo de tortillas a 40 varos. ¡No! Ya que el demonio no ayudó en nada, Tanjiro acaba con él. Kasumi andaba bien triste. Pues sabe que su morrita fue devorada por estos demonios. Tanjiro trata de consolarle, pero Kasumi está muy dolido. ¡Pobre cosita fea! Sin poder descansar, Tanjiro es asignado a una nueva misión en Tokio. Ya que se ha estado rumoreando que un demonio ronda por ahí. Una vez que nuestro héroe llega a Tokio, se dispone a echarse una comidita. Pero es interrumpido por un fuerte olor a demonio. Un olor que reconoce perfectamente. El olor de Musan Kibutsuji. ¡Ay, qué miedo yo me voy! Tanjiro está cara a cara frente a Musan. Sorprendiéndose de que este tiene una familia. ¡Wow, wow, 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 wow! El Musan convierte en demonio a un hombre que iba pasando por ahí para poder escapar. ¡Eres un cobarde! Tras el alboroto aparece una técnica demoníaca realizada por Tamayo. Un demonio como Nezuko que quiere acabar con Musan. Ella es acompañada por Yushiro. Un demonio que está enamorada secretamente de Tamayo. Uy, no lo culpo al Yushiro, ¿eh? La Tamayo está bien preciosa. Güey, ¿sí sabes que tiene muchos, muchos años? ¡Ay, eso qué! Ya de tener mucha experiencia. Tamayo reúne a los hermanos en una casa que está oculta gracias al poder de Yushiro. Aquí Tamayo nos cuenta que ella ha podido hacer demonio a Yushiro. Pero después de 200 años intentándolo. Al saber todo esto, Tanjiro pregunta si puede hacer que un demonio vuelva a ser humano. Tamayo nos dice que es posible, pero que lamentablemente no sabe cómo hacerlo. Así que le pide dos cosas a Tanjiro. Una es que analice la sangre de Nezuko. Y otra es que Tanjiro obtenga muestras de demonios con sangre de Kibutsuji. Pues mientras más sangre de Musan tenga un demonio, más fuerte es. Pero todo esto es interrumpido por dos demonios que Musan mandó para deshacerse de Tanjiro. Todo era un caos y en medio de la batalla, Yushiro pierde la cabeza. ¡Ah, su pinche madre, güey! Pero no te preocupes, al Yushiro le vuelve a crecer la cholla. ¡Ay, babosa, me asustas! Tanjiro no puede seguir esquivando las pelotas que la demonio le lanza. Yushiro le dice que, pues, ¿por qué no puedes? Y solamente es cosa de ver las flechas. ¡Ah, chinga, cuáles flechas, güey! No sé, güey, el Yushiro está pinche loco. ¿En serio? Así que eres incapaz de verlas. ¡Te prestaré mi sentido de la vista! Así tal vez puedas eliminar a la mujer de las pelotas de Mari. ¡Las viro! ¡Ah! Con este power-up demoníaco, nuestro Tanjiro ahora sí puede hacerle frente a los demonios. Mientras tanto, Nezuko va por el otro demonio que controla las flechas. Todo se complica tanto que Yushiro, Tamayo y Nezuko deciden enfrentar a la demonio de las pelotas, mientras Tanjiro se enfrenta al demonio de las flechas. La Nezuko trata de patear una de las pelotas, pero en el intento pierde una pierna. Tamayo le inyecta a Nezuko una medicina que hace que sane más rápido. Mientras tanto, Tanjiro logra cortarle la cabeza al demonio. Pero antes de desintegrarse, el demonio utiliza su última serie de ataques, dejando muy mal herido a Tanjiro. El Yushiro trata de hacer tiempo logrando que Nezuko regrese a la batalla. Así que Nezuko ataca nuevamente y ahora sí logra patear cualquier pelota que se le lance. Aquí vemos el toque, alza la vista y calcetinoso. No mal a Tamayo le puso esteroide y sacala a Nezuko porque es más fuerte. Le dio un suero sanador específico para demonios. Eso solo la curó. No tiene ningún efecto fortalecedor. Vemos el propio poder de Nezuko. Tamayo sabe que Nezuko no es rival para la demonio de las pelotas, así que ella decide utilizar su técnica demoníaca, que ahora sabemos es algo así como el suero de la verdad, haciendo que este demonio diga el nombre de Musan, activando la maldición. Aquí Tamayo nos cuenta sobre las 12 lunas demoníacas, que son los 12 demonios más fuertes que tiene Musan. Esto se nos dice ya que los demonios que llegaron decían ser parte de este grupo, pero no, ya que los miembros de este grupo tienen un número grabado en sus ojos. Ya que la batalla ha terminado, Tanjeri y Nezuko parten a su siguiente misión, encontrándose con Zenitsu, un chico muy llorón que estaba acosando a una chica. Acosar es malo, güeyes. No lo hagan. Ya que Zenitsu está más calmado, ambos van al lugar de la misión, llegando a una casa encontrándose con dos niños. Estos dos niños nos cuentan que su hermano mayor fue secuestrado por un demonio, llevándolo a esta casa. Aquí Zenitsu nos dice que ha estado escuchando un tambor proveniente de la casa. Lo curioso es que Tanjiro no logra escuchar nada. ¿Y el Zenitsu cómo logra escuchar el tambor, güey? Ah, es que se debe que Zenitsu tiene muy desarrollado el oído, así como Tanjiro tiene desarrollado el olfato. Qué jaladas, ¿no? Sí. Tanjiro y Zenitsu entran a la casa, siendo perseguidos por los niños, ya que la caja donde está Nezuko se empezó a mover. Pues los niños no saben qué onda y pues se espantaron. Por culpa de Zenitsu, Tanjiro y uno de los niños se separan, encontrándose con este demonio. El Tanjiro no lo piensa y ataca al demonio, pero no logra hacer nada, ya que este golpea los tambores que tiene en su cuerpo, haciendo que el cuarto se pueda rotar, mover y hasta cambiar de lugar. Pero todo lo demás va a valer ñonga, ya que aparece un chico con cabeza de jabalí. Yo no entiendo nada. Tanjiro logra encontrarse con el hermano mayor de los niños, ya que el demonio de los tambores cambió de habitación. Este niño nos cuenta que fue salvado gracias a que el demonio de los tambores se peleó con otros dos demonios por ver quién se lo comía primero. Durante la pelea se le cayó un tambor y el niño lo golpeó. Aquí el cuervo de Tanjiro nos explica el porqué de esta pelea de los demonios. Cuanto más escasa es la sangre, más deseable es para cualquier demonio. Un solo humano con sangre peculiar equivale a devorar 50 o 100 humanos normales. ¡Alguien así es un festín para los demonios! ¡Es su comida favorita! Por otro lado, Zenitsu está que se zurra del miedo pues al estar gritando atrae a un demonio que los acorrala en uno de los cuartos, haciendo que Zenitsu se desmaye. ¡Vales pa' pura chingada! El demonio aprovecha esta situación y ataca al niño, pero lo que no sabía es que el Zenitsu lo atacaría. Respiración del rayo. Primera postura. Destello del relámpago. ¡Ay, cabrón! Después de derrotar al demonio, Zenitsu despierta sin saber qué ha sucedido, pensando que el niño derrotó al demonio. ¡Estúpido! Tanjiro se encuentra nuevamente con el demonio de los tambores, derrotándolo de una vez por todas pues sabe cómo funciona cada tambor que tiene el demonio. Antes de que el demonio desaparezca, Tanjiro saca una muestra de su sangre que será enviada a Tamayo por un gatito mensajero. Al derrotar al demonio, Tanjiro sale de la casa encontrándose con un Zenitsu todo madreado por el chico jabalí que ahora sabemos que se llama Inosuke Hashibira. Inosuke sabe que en la caja está un demonio intentando atacarlo, siendo detenido por Zenitsu, ya que Tanjiro le había dicho anteriormente que en esa caja está lo más importante en su vida. Ese es un verdadero hombre. Tanjiro no soporta ver a su amigo todo madreado, así que golpea a Inosuke rompiéndole las costillas y metiéndole tremendo cabezazo haciendo que se le caiga su máscara. ¡Es hermoso! Después de todo lo sucedido, los hermanos parten y los cazadores también. Estos últimos van a un hostal. Este hostal ayuda a los cazadores a sanar sus heridas, pues se dice que la familia encargada de este hostal fue salvado por cazadores y como gratitud le dan sus servicios. ¡Qué buen servicio! Aquí aparece Nezuko para descansar y para enamorar al Zenitsu. Una vez que las heridas de nuestros héroes han sido sanadas, es hora de partir a la siguiente misión, encontrándose con un cazador llamado Murata. Este cazador nos cuenta que al llegar a la montaña, los cazadores comenzaron a atacarse entre ellos y por suerte nuestros héroes se dan cuenta del motivo de esto, ya que los cazadores son controlados por hilos que son puestos por mini arañitas que estas mismas son controladas por un demonio. Tanjiro sabe que tienen que derrotar al demonio que controla las arañas, pues al cortar estos hilos estas se reemplazan instantáneamente. Aquí el Inosuke se saca el ultra instinto encontrando la ubicación del demonio. Pero antes de ir con el demonio, Tanjiro e Inosuke avientan a los cazadores a la cima de los árboles para poder detenerlos sin hacerles daño. Pero a este demonio no le gusta nadita todo esto, así que decide deshacerse de todos ellos. Oh cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. No hay tiempo para ponerse triste ni deprimirse. Nuestros héroes tienen que vencer a este demonio, pero en el transcurso se encuentran con un títere sin cabeza. Ay ya wey, vamos a saltarnos esta pelea, ya que este títere es derrotado y Inosuke aventa a Tanjiro en dirección donde se encuentra la demonio. La demonio ve a Tanjiro y decide no pelear aceptando su destino, debido a que ella pertenece a un tipo de familia demoníaca donde ella sufría maltrato dentro de esta familia y al ver esta oportunidad decide ponerle fin a todo su sufrimiento de una vez por todas. Por otro lado, Zenitsu no quiso entrar al bosque ya que le dio muchísimo miedo, pero cambia de opinión al recordar que Inesuko está con Tanjiro. Al entrar al bosque Zenitsu se encuentra con este demonio con cuerpo de araña y cabeza de humano. El demonio le cuenta a Zenitsu que ha sido envenenado por una de sus arañitas y al pasar el tiempo Zenitsu se convertirá en una de ellas, pequeñitas y calvas. Zenitsu huye y tras ver que se le está cayendo el cabello por culpa del veneno se desmaya, cambiando su personalidad y luchando con el demonio. Nuestro Zenitsu logra derrotar a este demonio, pero el veneno sigue avanzando empeorando poco a poco a Zenitsu. Con la poca fuerza que tiene Zenitsu utiliza la técnica de respiración para ralentizar la propagación del veneno. Mientras tanto Inosuke y Tanjiro se encuentran con dos demonios, un pinche demonio así mamadísimo y una niña. Nuestros héroes tratan de pelear con el arañón mamado y en un intento de hacerles daño Tanjiro es lanzado por este arañón cayendo cerca de la niña que había recientemente y otro demonio llamado Rui. Tanjiro comienza a discutir con Rui ya que este estaba hiriendo a su hermana. El Rui se mega encabrona ya que el Tanjiro le dijo que ellos no tienen un lazo de confianza. Del puro enojo el demonio rebana a un cazador que apareció ahí. ¡Hasta nunca! ¡Detente! ¡No lo hagas! Tengo miedo Inosuke logra herir al demonio mamado pero este huye solamente para evolucionar a un demonio más mamado Inosuke andaba que se zurraba del miedo pero aún así se agarra a los que le cuelgan para enfrentar a este demonio consiguiendo romper sus espadas. ¡No mames! ¡Otra vez! ¡A la verga! El demonio agarra al Inosuke apretando su cabeza lentamente pero es salvado por nada más y nada menos que por Gyo Tomioka. Gyu mata a este demonio con un simple ataque salvándole la vida a Inosuke. ¡Ay pinche Gyu! ¡De un solo chingadaso se lo torció! ¡Qué güey! ¡Tan cabrón! ¡Ay ojalá y a mí me tuerza también! Haré como que no y eso. Y por favor dime qué está pasando con Zenitsu ¿Va? ¡Uy qué mamón! Zenitsu ya estaba a punto de ir a un concierto de Valentín Elizalde hasta que es visitado por Shinobu Kocho quien le da un medicamento que ella misma creó para revertir el veneno. Yendo con Tanjiro este combate contra Rui logrando esquivar todos sus ataques pero al tratar de cortar uno de los hilos de Rui la espada de Tanjiro es cortada por este hilo haciendo que el ataque vaya a su cara. ¡Valió cerca! Gracias a la virgencita de Guadalupe Tanjiro esquiva el hilo pero Rui le lanza una red de telarañas siendo salvado nuevamente por Nezuko recibiendo todo el daño. El niño demonio se sorprende al ver tal acto de los hermanos por lo que Rui le pide a Tanjiro una simple cosa. Solo tienes que darme a tu hermana dejaré que sigas con vida si simplemente me entregas a tu hermana. ¡Wuys! ¿Nada más quieres eso? Si quieres también te doy una coquita bien helada padrino pinche wey pedinche Ey no seas gacho wey mejor dame la mía ese wey no se la des. Obviamente el Tanjiro no le va a entregar a su hermana así que decide seguir la batalla pero lo que Tanjiro no sabía es que Rui pertenece a las 12 lunas demoniacas. ¡Wow! No puedo creerlo no me lo esperaba ¡Qué impactante noticia! El Rui no es nada menso así que sujeta a Nezuko para que nos interponga. Nuestro Tanjiro logra cortar los hilos de Rui obligando a que este saque su técnica demoniaca. Tanjiro sabe que es su final recordando a su padre y a una danza que él hacía llamada la danza del dios del juego. Esta danza se la enseñó su padre así que Tanjiro decide utilizarla sacando llamitas por todos lados. Nezuko también ayuda utilizando su técnica demoniaca explosión de sangre haciendo que ambos logren cortarle la cabeza al demonio. ¡Sí! ¡Demonio! ¡Sí! ¡Vamos hermano! ¡Dame! ¡Dame eso cinco! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Chócala! ¡Sí! ¡Sí! Mal herido y débil Tanjiro trata de ir hacia donde está Nezuko sorprendiéndose porque Rui sigue con vida. ¡Ah chinga! Pero si nosotros vimos que el Tanjiro le cortó la cabeza wey es que el Rui se la cortó él mismo con uno de sus hilos así miles segundos antes de que Tanjiro lo hiciera. ¡Ay! ¡Qué pinches jaladas wey! ¡Pinche historia bien cule! Giu llega a último momento para salvar a Tanjiro y derrotar al demonio. La última integrante de la familia demonio trata de matar a la mayoría de cazadores siendo detenida por Shinobu que llegó para preguntar cuántas personas había matado. Porque así sabré cuál es el castigo que debes recibir antes de renacer. Si no recibes un castigo después de haber quitado tantas vidas tus víctimas no recibirán justicia. Podría comenzar extirpando tus ojos o cortar tu estómago y arrancar tus órganos. Por cada vida que destruiste voy a causarte un gran dolor y sufrimiento y cuando hayas pasado por toda la agonía necesaria tus pecados serán perdonados. ¿Te parece bien si empezamos? ¿Pero qué chingados es esa mamá? El demonio no acepta lo que Shinobu le pide. Bueno, es que también quién va a aceptar esa jalada. Así que decide pelear siendo derrotada. Pero de una manera algo peculiar ya que Shinobu no corta el cuello de los demonios sino que los derrota con un veneno a base de glicinas. Después de haber derrotado a Rui Giyu se encuentra con Tanjiro y Nezuko sorprendiéndose al verlos. Pero no hay tiempo para hablar ya que son interrumpidos por Shinobu que llegó para eliminar a Nezuko siendo enfrentada por Tomioka. ¿Por qué haces esto? Creo que por eso o casi ninguna persona le caes bien. Eso tuvo que doler. Ey, no, 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 no. Dejen a la Nezuko, güey. Si ella es bien buena onda no se ha comido a ningún humano. Es más, hasta dicen que es vegana, güey. Que come pura lechuguita. No, es que las únicas personas que saben que Nezuko es inofensiva son las personas con las que Tanjiro se ha relacionado así como el Zenitsu, la Tamayo, el Urokodaki. ¿Por eso Shinobu piensa que es un demonio como los demás? Ah, ya. ¿Pero entonces la Nezuko no come lechuguita? No. Giyu le da algo de tiempo a Tanjiro para poder escapar junto con Nezuko hasta que son detenidos por Kanaetsuyuri, alumna de Shinobu. La Kanao va directamente por Nezuko pero esta evita cualquier ataque. Ve nomás, hasta se hace chiquita como el Mario Bros. Todo esto se va a interrumpir por los cuervos Kazugai que llegaron para ordenar la detención de Tanjiro y Nezuko. Por otro lado, Zenitsu es vendado y cuidado por los Kakushi, miembros de los cazadores encargados de limpiar los lugares donde sucedió una batalla. Dos de ellos se encuentran con Inosuke que estaba colgado en un árbol ya que Giyu lo dejó ahí porque Inosuke estaba chingui chingue que él quería pelear contra Giyu. Tanjiro despierta en la sede de cazadores de demonios encontrándose con los pilares. Ah, un pilar como el de los yoyos. No, wey, no, esos son otros. Aquí los pilares son los cuerpos de cazadores así de más rango, wey, siendo los más fuertes tochotes y bien mamadísimos. Ah. Tanjiro está todo desconcertado pues no sabe nada sobre los pilares ni lo que está sucediendo. Aquí se encontrará con el más carismático, Kyoguro Rengoku, el pilar de la llama, el Alex Marine, en hermoso y con muchas joyas, el gran Tengen Usui, el pilar del sonido, la hermosa y fuerte Totota, Mitsuri Kanroji, el pilar del amor, el Dark Devil de este anime, Hyome Hime Hima, el pilar de la piedra, el todo serio y distraído Muichiro Tokito, pilar de la niebla, el raro y extraño Iguro Obanai, pilar de la serpiente, el agresivo y ojos de loco Sanemi Shinazugawa, el pilar del viento, la bella pero igualmente loca, Shinobu Gocho, pilar del insecto y por último y no menos importante, el deprimido y que nadie odia, cabe recalcar esto, Giyo Tomioka, pilar del agua. Que introducción épica, ¿no? Épica, épica, épica de gloria y orgánica. Todos estos pilares le comentan a Tengiro que viajar con un demonio es algo imperdonable en el código de cazadores. Nuestro protagonista les explica lo sucedido con su familia y con Nezuko pero los pilares no le creen nada, siendo interrumpidos por Shinazugawa que decide herir a Nezuko con su katana. ¡Desgraciado! Tanjiro le mete tremendo cabezazo a Sanemi pero en este momento llega el patrón, Kagaya Ubuyashiki, el líder de los cazadores de demonios. Kagaya le pide a los cazadores dejar a Tanjiro y a Nezuko pero estos se niegan así que una de las hijas del patrón lee una carta de Urokodaki donde este nos explica que Nezuko no ha consumido a ningún humano y que de ser esto posible él, junto con Gyu y Tanjiro se quitarían la vida. El patrón sorprende a todos los pilares comentando que Tanjiro se ha encontrado con Musan algo que ningún pilar ha logrado. Pero el Sanemi está hasta la madre así que decide cortarse el brazo y liberar a Nezuko para demostrarle al patrón y a todos los demás que Nezuko es un demonio como todos los demás. Nezuko sale de su caja y nos demuestra que ella no es como todos los demonios. Tras saber todo esto el patrón le deja la tarea a Tanjiro y a Nezuko de demostrar su valía derrotando a los demonios. Después de todo esto Nezuko y Tanjiro son llevados a la finca de Shinobu para poder sanar sus heridas. Mientras se van el patrón le pide a Tanjiro que le mande saludos a Tamayo. Llegando a la finca de Shinobu Tanjiro se encuentra con Zenitsu que sigue en recuperación sobre el veneno de la araña. También se encuentra con Inosuke que está todo triste y deprimido ya que terminó con la garganta destrozada por culpa del demonio. Nuestros héroes siguen descansando para poder sanar sus heridas siendo visitados por Murata. ¿Y ese quién es? Es el cazador con el que se encontraron en la misión del bosque o sea este. Ah, ¿pero es relevante para la historia después? No. Ah, entonces me da igual. Murata comenta que vino a dar su reporte sobre la misión a los pilares. Mientras lo cuenta se queja sobre los pilares que dan un poco de miedo que son bien pinches intimidantes hasta que Shinobu llega para llevarse a Tanjiro e Inosuke para comenzar su entrenamiento. Yo digo que con el entrenamiento ambos acaban de estar bien mamadísimos y hasta podrán romper piedras con las nalgas. La señorita Kocho se llevó a Tanjiro y a Inosuke lo que significa que van a regresar viéndose de esa manera. Pobre cosita fea. Al día siguiente ahora sí los tres van a entrenar junto a las chicas que ayudan a Shinobu. Primero tienen que estirarse un poquito. Después tienen que agudizar sus reflejos tomando uno de los vasos y lanzárselo al contrincante antes que lo haga primero. Y por último será un juego de quemados. Pero antes de esta prueba Zenitsu se enoja con Tanjiro e Inosuke ya que ellos pasaban todo el día con las chicas y como todos sabemos el Zenitsu le encantan las chicas. Se me acabó un tornillo. ¡Tú te hagas el tornillo bien portado maldito frentón! Pinche Zenitsu eres bien cabrón. Después de perder contra Kanao todas las veces todos se rinden a excepción de Tanjiro que es ayudado por las niñas que le aconsejan usar la técnica de respiración total todo el tiempo ya que de utilizarla podrá incrementar su fuerza. Y para saber si hay un progreso Tanjiro tendrá que soplar en estas calabazas hasta que la calabaza explote incrementando el tamaño de la calabaza hasta poder destruir. Es la que tenemos aquí. ¡Es gigante! ¡Me esforzaré! En medio del entrenamiento Shinobu visita a Tanjiro y este se percata de que Shinobu se encuentra enojada por el olor que ella emana Shinobu termina contándonos sobre su hermana Kanae Kocho la hermana mayor de Shinobu quien fue el pilar de la flor. Kanae tenía simpatía hacia los demonios creyendo que se podía confiar en ellos pero por desgracia fue asesinada por uno. Al terminar de contarle todo esto Shinobu le pide a Tanjiro que luche por lo que Kanae siempre quiso y por lo que ella nunca pudo hacer. Nuestro Tanjiro va y le pide a las chicas poder ayudarlo a mantener la técnica de respiración total mientras duerme. Para ello las niñas tendrán que darle unos pinches palazos si Tanjiro deja de utilizar la respiración. ¡Ay pobrecito del Tanjiro! Nada más se lo anda madreando si no son los demonios son las personas. El Tanjiro sigue entrenando y entrenando levantando rocas gigantes corriendo sobre la barra y hasta haciendo flexiones con una de las chicas encima. El Olivia Biscuit se queda bien idiota al lado de Tanjiro. Pero todo ese entrenamiento da frutos pues el Tanjiro logra romper su primera calabaza. Ahora solamente tienes que romper esta otra. ¡Ay cabrón! Te vamos a sacar esa madre güey. ¡Ay qué bien por el Tanjiro! Sabía que era bien cabrón ese güey. Pues es el Tanjiro papito ¿qué esperabas? Pero el Linosuke y el Zenitsu ¿qué andan haciendo? Ambos están evitando entrenar pero al ver el avance de Tanjiro deciden entrenar junto con él. Es así como los consejos de Tanjiro y las palabras de Shinobu motivan a Zenitsu e Inosuke para entrenar. En lo que nuestros héroes entrenan nosotros sabremos sobre el pasado de Kanao quien era una niña que vivía en la pobreza absoluta sufriendo de tantas cosas hasta tal grado que un día dejó de sentir dolor en lo absoluto. Las cosas empeoraron aún más para Kanao pues había sido vendida a un hombre que justo iba pasando por un puente encontrándose con Kanae y una Shinobu más joven quienes tuvieron que comprar a Kanao para poder llevársela cuidarla y darle una vida mejor. Porque es lo que una mujer hace. Pero Kanao quedó tan afectada por todo que no puede hacer nada por decisión propia así que tiene que tomar decisiones con esta monedita como le enseñó Kanae. Nuestros héroes son visitados por Haganezuka y Kanamori quienes son los forjadores de las espadas de Tanjiro e Inosuke pues acuérdense que ellos dos se les rompieron las espadas. El Tanjiro andaba bien feliz con su espada pero Inosuke no ya que le faltaba su toque especial. ¡No mames ese cabrón! Ahora sí después de tanto entrenamiento Tanjiro logra superar todas y cada una de las pruebas contra Kanao finalizando su entrenamiento. Pero antes de poder ir al campo de batalla Tanjiro le pregunta a Shinobu sobre la danza del dios del fuego sin obtener alguna respuesta pero Shinobu le comenta que posiblemente quien sepa algo es Rengoku. Todo comienza con varios demonios siendo reunidos por nada más y nada menos que Mustang. Ah perdón me confundí Musan Andales dije Musan Pero ese es Musan carnal ¿Y por qué se ve como mujer? Ah es que se transformó para poder pasar desapercibido. El Musan se mega emperra por culpa de uno de los demonios eliminando a la mayoría de estos. Menos a este que fue el único loco que disfrutó de ver de las muertes de los demás. Tras ver esto Musan le da un poco más de su sangre a este demonio para poder digievolucionar y así eliminar a un pilar o a un mejor como que el Musan se la trae en contra del Tanjiro ¿verdad? Sí Che Musan es bien recoroso pero a ver cuéntame ¿qué está pasando con el Tanjiro y los otros dos? Ok 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 yendo con nuestros héroes los tres son enviados a la misión del Tren Mugen esa en la que está Rengoku como el Tanjiro es bien amable se despide de todos individualmente y el despedirse de Kanao se entera sobre las decisiones de la moneda así que Tanjiro se le ocurre apostar sobre si Kanao debería hacerle caso a su corazón Es cara Recuerda el corazón es lo que guía a la gente si lo escuchas se hace cada vez más fuerte ay que bonitos ojalá se casen de grandes si se casan ¿eh? ah perdón pequeño spoiler antes de irse el trío de cazadores logra romper la calabaza gigante despidiéndose de las niñas y partiendo ahora sí a su misión del tren que tanza da mi camino no hagas eso que vergüenza pinchi no es que está pero si bien pende así nuestros héroes se adentran al tren sin saber que en este tren está el demonio a quien Musa le dio más de su sangre ¿qué pasará con nuestros héroes? ¿por qué Inosuke se guardó las katanas en las nalgas? lo sabremos en el resumen de la película así termina la primera temporada de Kimetsu no Yaiba es que si no me cae el copyright si te gustó el vídeo dale me gusta y compártelo con tus amigos suscríbete y activa la campanita para que te notifique cada vez que subo vídeo soy Leviathan nos vemos en un siguiente vídeo adiós